Estuvimos teniendo el gran inconveniente de que no pudimos jugar, porque no andaba. A ver, acabo de hacerle click. Estoy en el Simulator. Silencio. Todavía no cantemos victoria, todavía. Todavía no cantemos victoria hasta que no aparezca la pantalla. Emociones. Después de haber peleado 250 años contra este juego, no haber podido aprender ayer y jugarlo. Ahora hay que ver si carga... ¿En qué nos habíamos quedado? Bueno, ¿hoy qué quieren que hagamos? No sé por qué les voy a preguntar esto, porque yo ya sé qué van a decir. Es más, mirá. Mirá. Para que lo lea la gente de YouTube. Ahí está. A ver, dale. Digan. Puti, divuelve, vendedor. Nunca algo para ganar plata, ¿no? ¿En qué está pensando, pajín? Efectivamente, cargo. Bueno, ya empezamos con un hambre. Ya empezamos con un hambre. Pará. Importante. Árbol de habilidades. ¿Cómo era el árbol de habilidades? Ya había tocado todos los botones hasta que se abrió el otro día. Voy a hacer lo mismo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aumenta su límite de videos. No. ¿Sabes lo que quiero? Aumenta la cantidad de videos que podés comprar. Bueno, esto es interesante. La motivación por la basura disminuye. Mochila. ¿No puedo? Ah, ya lo tengo. Qué gil. ¿O no? ¿Eh? Uh, hay que ir a laburar. ¿O no? ¿Hay que ir a laburar? No, no, no. Yo voy a renunciar, boludo. Hoy no voy a... No, no, hoy no se labura, boludo. No llego, no llego. Tengo que comer. Tengo la comida en seis. No llego, no llego. No corro. No me hagan correr. No, no. No puedo, no puedo. Lo que necesito que me digan es... Esto. ¿Por qué no me deja aprender habilidades? Ah, insuficientes. ¿Cuántas coronas me cuesta? Pero me cuesta una corona, boludo. Nada más. Me cuesta una y tenía cinco. Bueno, no sé qué pasó. No entiendo nada. Mío, no me importa. No tengo ninguna ahora. Pedido G. Donas, barritas de chocolate. El que sigue. Vamos. Ay, no tengo plata. Tengo que pasarme la plata al coso de la tarjeta. Listo, ahora sí. Bueno. Primero que nada. Primero que nada vamos a ser adultos responsables. 30 pesos. Listo. Chau. Ahora. Un ventilador. Un ventilador. Exactamente. Necesito comprar un ventilador porque hace un calor de cagarse acá. Mirá, ¿cuánto estamos? 28 grados. No, no, no. No, no, no. Lo compramos acá. Lo compramos acá, tranqui. Pará. Antes de que empiece a llorar de que tiene hambre y que esto y que lo otro. Vamos a comprar un... Este. El más barato, amigo. El más barato. Para refrescar un poco. Para que hagas ahí una correntada, amigo. Ahí. Chau. Listo. Facilito. No podías habilidades porque no tenía dinero. Ok, ok, ok. A ver. A ver, a ver, a ver. La de la basura, la del soutube o la del minero. La del minero me parece al pedo por ahora porque ya tenemos dos. Y estamos más que bien. ¿Estamos más que bien? ¿Está bien dicho eso? Esta, la de soutube. Bueno. Listo. Ya está. Pará. Dejamos una cosa. Dejamos una cosa, antes que nada. Bueno, vamos a recibir los 25 pesos y vamos a borrar los que más días tienen. Estos. Y vamos a subir los nuevos. Mirá, tenemos un montón. Tenemos un montón de nuevos videos para subir. ¿Entienden? Rasca y gana son buenísimas, pero es carísimo, boludo. Puedo jugármela, pero es carísimo. Hoy tenemos que hacer otra cosa. Hoy tenemos que hacer una cosa. Tenemos una misión. No, yo sé que ustedes me pidieron mucho hace un rato que hagamos algo en particular en este día. Yo sé que teníme que comprar una VPN en Amazon creo para la web, pero me estuvieron pidiendo que entre acá. Acá. Uno en el chat si entro a Zornhub. Dos si hacemos otra cosa. Pajero de mierda que sos, boludo. Ya sudé, Estelu. Uy, este se va a cagar. No, 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 no. Todavía no, todavía no. Me voy a echar una duchita. Me voy a echar... Me voy a... Me voy a ir a romper. ¿Qué dice? No sé. Buenas, se rompió todo. Se rompió todo. Se rompió todo. Toqué la E. Mi sueño, Liliana. Un Liliana para poner al lado de la compu. Ojo, ojo con lo que se pueda llegar a ver ahí, eh. En la pantalla. No, 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 no. ¿Está bien o no? 30 grados hace, pero esto no. No me enfrió un carajo esto. ¿Cómo hago para prenderlo? ¿Dónde me...? 31 grados hace, boludo. ¿Dónde lo pongo? Ah, me baja. Ay, no me baja nada la temperatura, boludo. Me estoy parando acá, mirá. ¿Viste el OG que te ponés ahí y hacés? Ah, ¿cuánta cosa? Bueno, vamos a hacer lo que dijimos que teníamos que hacer. ¿Eres mayor de 18 años? Por favor, toda la gente que no sea mayor de 18 años en este momento tiene que abandonar el stream. Mentira, no se vayan. Ni a YouTube tampoco porque me van... No, que hay que pagar. Por ver, porro, hay que pagar. Y yo sé que ahora me van a empezar a romper la pija para que pague por el porno, ¿verdad? ¿Qué hago? Uno, en el chat si tengo que pagar. Dos, si hacemos otra cosa que es lo recomendable y no gastamos plata en cosas que son innecesarias. ¿Qué pajero de mierda que sos, boludo? Ahí compré el de 50. ¿Qué es esto, boludo? ¿Me voy a pajear con furro? ¡Ay, Dios! El famoso no fue mi paja más digna. Sí, 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 sí. Llegué al final de la página. Llegué al final de la página. Llegué al final de la página. Buenísimo. ¡Eh! Tengo siete días. Sí, todos los días voy a venir a abrir acá, boludo. 50 dólares gasto en esta mierda, boludo. Una pibita andando en patineta, boludo. Prefería ver a L, amigo, cogiéndose un Shinigami, boludo. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Vamos a una cosa. Vamos a buscar un laburo. ¿Qué hora es? 15 y 17. Necesito agarrar un laburo que sea ahora. Este, 18. Vamos de nuevo con este. Ponte a trabajar, listo. A las seis de la tarde tenemos que estar allá. Y de seis a veintidós. Salimos de las veintidós. Y ya sabés qué vamos a hacer. En el mientras tanto, media horita de stream. ¿Va? Ahora vamos a ir a comer a lo que llevo. A ver, tengo un mail. Nunca miré los mails, ¿no? Blender emitió un pavo. Está perfecto. Che, ¿hay que ir a laburar? Sí, ya hay que ir a laburar. Ay, Dios. Perdimos dos horas, boludo. En la página de porno esa, boludo. El pedo. Ya voy, ya voy. Ya voy a laburar. Pará, pará. Ay, me olvidé. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Me la jugué. Está mal, está mal, está mal. Ay, le pegué de pedo, boludo. Vamos a laburar. Vamos caminando, ¿no? Olvidate, ¿no? Vamos a comer. Ah, un meito. Un meito y una duchita antes para salir. ¿Qué hora es? ¿Llegamos? ¿A pata? No, no vamos a llegar. Bueno, vamos en el auto. ¿Tengo nafta? No, no tengo nafta. Bueno, no llegamos. Me voy a tomar un Uber, amigo. Me voy a tomar un Uber. Ya no llego. Acá. 50 mangos, ¿me cobran? Seleccione la ubicación a la que quiere ir. ¿Y cómo selecciono esto? Ah, ya no llego, boludo. Ya no llego. Ya no llego. Me chupo como me hace y voy a gastar plata. La zeta. Ni pedo. Ya está, ya está. Ya no llego. Listo. Pinchó el laburo. Duramos poquito. Igual, ¿sabés qué voy a hacer? Vamos a ir igual. Vamos a ir igual para allá. Vamos a cambiar el trabajo. Uno que sea para mañana. Es más, lo voy a hacer... Mirá. Me voy a dormir. Me voy a dormir. Me tosco el ventilador. Voy a dormir. Y ahora cuando me levante voy a agarrar el laburo que me quede más cerca en cuanto a horario. ¿Qué hora es? Listo. 9 de la mañana. ¿Cuál me queda? Bien. Más tempranito. Ah, son todos tardísimos ahora. Bueno, este. 36 o 35. Este, amigo. Vamos a hacer tiempo. Ahora sí vamos a aprender a stream un ratito. Y a eso de las 11 arrancamos para el laburo. Vamos a poner anuncios y vamos a poner... Hoy me pagié. Eso tiene que entrar todo el mundo. Tiene que entrar todo el mundo. Olvidate. Con ese título tiene que entrar todo el mundo. ¿Qué? ¿Ya quieren que vaya a laburar? No, a las 12 era... Bueno, no hay tiempo de streamear. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Me ve a pegar un coso. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos llegamos, nos llegamos. Vamos, vamos. Tranqui, 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 tranqui. Metelo un poco al agua, tiene calor. Vive teniendo calor. ¿Hay invierno en este juego? Porque voy a estar así todo el puto juego. Cada vez que va a tener más calor y más calor y más calor. ¿Cómo no voy a llegar? Sí, llego. Lo que sí no es ahí donde tengo que ir. Rápido, rápido. ¿Qué hora es? ¡No, no llego, no llego, no llego! El de la pizza, el de la pizza, el de la pizza. Listo. ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, corre! ¡Salí! ¡Sacá el celular! Ah, es a 300. Tranquilo, tranquilo. Llego, 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 llego. Tranqui, tranqui, tranqui. Llego, 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 llego. Ah, mirá. ¡Facilito! ¡Facilito! ¿Cuánto? 108 pesos por una moto. Bien, bien, bien. ¿Y ahora qué hacemos que estamos acá en la ciudad? ¿Qué podemos hacer? No hay nada para recorrer acá. Ahí lo tienen. Es obvio, es obvio que voy a tocar la E. Voy a entrar y no va a hacer nada. O sea, voy a perder plata y no me va a cambiar absolutamente nada, ¿eh? Pero nada. Se los aseguro. Así como perdí plata andando a la página porno, va a pasar lo mismo. ¡No! ¡No se puede entrar! ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡Re fuerte la música! ¡No se puede entrar acá, boludo! ¡Vos sé! ¡Ay, boludo! O sea, literal, ponés un pie adentro y ya de repente te explota la cabeza. ¡Muy buenas! ¡Ah! ¡Mirá la juta! ¡Mirá el gorra! Este no es tan lío, boludo. ¡El de... ¡No! ¿Está tomando? ¡Palo, palo! ¿Pero qué se puede hacer acá, amigo? ¡Oh! ¡Mirá este! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué hago acá, amigo? ¿Puedo subir a bailar? Un poco se habla que acá hace 28 grados, boludo. En mi casa hace 31, 30. A ver, ¿se puede mear? ¡Oh, mi sueño! Aprovecho y me pego una duchita. ¿Para qué está el baño, boludo? A ver, ¿no? Es para que te tiren la piel a la... No se puede hacer nada, amigo. Al pedo vine acá. O sea, estoy gastando energía acá. ¡Alto miedo! ¡Alto miedo! ¿Lo buscamos en Garden? ¿Sabes qué sí? De esta para acá. ¿No puedo afanar algo? Por lo menos, nada. Tipo, al pedo, o sea. Dale, 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 dale. Mirá, le bailo yo, boludo. ¿Lo puedo...? ¡No! Eh, ¿sabes qué? A ver. ¡Pero claro! ¿Cómo no tengo una bañera acá? ¡No! ¿Te imaginás venir con la bañera acá? Y empezar a mover a toda la gente y encerrar los dos en esa habitación terminó el tema. Se acabó la joda. ¿Dónde está mi amiga? Bueno, no sé, me voy. Ah, re que se podía subir por acá. Vení, 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 vení. Para allá, para allá, para allá, para allá. Vení, vení. Tengo a algún amigo que te quiero presentar. No, están re duras, boludo. Vámonos. No sé, no hay nada. No se puede hacer nada, amigo. Bueno, vámonos, boludo. No sé, dejemos a la gente laburando. A la gente... Me está quemando la cabeza. Dios. No sé, amigo, malísimo. Tanto querían, boludo. Querían el coso del borno. Querían el coso de... No, ahora no empiecen con el perro, boludo. No quiero gastar plata en un perro, boludo. Quiero volver a generar dinero. ¿Sabes para cuál estoy? ¿Voy a volver a casa? Voy a descansar, comer, prendo stream, vendo cripto y mejoro ese tap. Es lo que necesito. Es lo que necesito en este momento. Sí o sí. ¿Qué? ¿Qué pasó acá, boludo? Hay un piquete. Cortaron la calle, boludo. ¿Y este? No. Ah, bueno. Ojo. No. ¡Pero viejo! Voy a comer y voy a streamear y voy a... a mejorar la PC. Eso vamos a hacer. Ah, pero no tengo comida... Pará. Voy a pedir comida sana y a minar. Eso. A vender la criptomoneda. Eso quiere hacer. Me voy a dar el lujo. Me voy a comprar esto. Todo esto. 20 mangos. No me importa nada. Me voy a dormir. 30 grados acá, amigo. A ver. Criptomonedas. ¿Cuánto me llena esto? Nada, amigo. Mirá, esté 10 dólares. Bueno, bastante, mal. ¡No! Ya llevo 25 capítulos para que me siga pasando eso. Bastante boludito. ¿Vender cripto? Primero. Pará, viejo. Ya quieren que vaya a laburar. Acabo de llegar a mi casa, boludo. Acabo de llegar a mi casa. No, viejo. No, hoy no voy a laburar. Bueno, me levanté mal, boludo. Me puse la AstraZeneca. Me pegó para el orto. No, no puedo. ¿Cuánto tenemos? Che, tenemos una banda. Tenemos una banda de criptomoneda de Bitcoin. Vamos a vender esto. Vamos a vender esto primero. Vendemos. 900. 1253 pesos. Listo. Con esto tenemos que mejorar la PC. No nos alcanza para nada, ¿no? Vamos a pagar esto primero. Para que no se nos venza. Estoy seguro que voy a tener una. ¿Cómo 106 dólares? ¿Cómo 106 dólares, boludo? Me está jodiendo. Acá está. Descargar. Bueno, vamos a descargar esto. Y vamos a ver qué más podemos comprar en Samasur. Para mejorar la PC. Fundamental. ¿Para cuál estamos? Tenemos 1130 y algo. O sea, y quiero gastar 1000. Más o menos. O sea, no quiero pasarme. Yo estoy para este. ¿Compro? No, esto ya habíamos comprado. RAM. Están carísima la RAM, boludo. ¿Qué? Se bajó la de pene. Están carísima la RAM. Bueno, ahí ya me pasé. ¿O no? 800. Listo. Me queda para algo más. Me fui a la mierda. No me alcanza. Bueno, sacamos una RAM. Listo. Ahí. Ahí. ¿Les parece esta compra como para mejorar un poco? ¿Por qué todos dicen un monitor? O sea, ¿vale la pena mucho más un monitor? Hay varios diciendo que compremos un monitor. Pantalla. 240. Ah, bueno, porque están trolleando. Claramente están trolleando. Porque son carísimos, boludo. Mirá lo que vale un monitor. Me vale la PC. Si compras un monitor grande, tenés más espacio para ventanas. Y, pero, ¿no tengo que mejorar la PC también? ¿No nos conviene primero mejorar esto y después ya lo próximo que compramos es el monitor? Sí, vamos a comprar esto. Primero esto. Listo. Pará. Ahora compran el monitor si quieren. Pero, pero esperen. Primero vayamos con esto. Porque estamos, literal, estamos jugando a 9 FPS. Con 3 try, boludo. Y ahora, con la VPN. Pará, pará. Con la VPN. Iniciar VPN. ¿Ya está? ¿Esto es todo? Ya con esto el... Ah, esto es para entrar al D-Web. No vamos a entrar hoy. Vamos a entrar en el próximo capítulo de D-Web. Tranquilos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dormir. Y vamos a hacer que lleguen las partes de la PC. No. No, necesito, necesito las partes de la PC. Primero, antes de prender stream. Ahora prendo, pero necesito primero las cosas de la PC. Voy al baño primero. Facilito, hey. Esto, esto. Y ahora sí, me voy a bañar. Me voy a dormir. Uy, dale. No, no voy a ir a laburar, viejo. No me rompas más la bola. ¿Qué querés que te diga? Voy a dejar desde acá, por las dudas. Quiero prender stream. Listo. Dejar trabajo. Pará. Mucho estrés. Mucho estrés. ¿Qué estabas tocando acá, brother? Vamos a montar las cosas en la mochila. Sí, mirá lo que era la caja para este paquetito, ¿no? Como demasiado. Bueno. Ahora. Para examinar los componentes. Va, dale. Vítela un poco. Vamos a poner. Vamos a poner una RAM. Listo. Tenemos una RAM más. Esto. ¿Lo tenemos que reemplazar? Sabes que tenía la mejor, ¿no? No, me está jodiendo que tengo que comprar. No, 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 no. Se la revive, boludo. Me dice que no coincide la marca. Ay, cómo se la vive, boludo. Bueno, tengo dos placas. No te la puedo creer, boludo. A ver si esta placa... No, mirá que compré para el orto y esta placa no coincide, boludo. No me la conté, eh, no, boludo. No, no, boludo. No te la puedo creer. Bueno, vamos a seguir con esta. Vamos a seguir con esta y esto lo vamos a vender al... 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 Al Stan Smith. Al Stan Lee. Bueno, a ver. Vamos a ver ahora. Ahora los voy a vender, ahora los voy a vender. Tranqui. ¿Me acaban de cobrar mil dólares? ¿Porque el chabón se desmayó? Tenía 38 todavía de coso. Ni siquiera tenía mil dólares, amigo. ¿Qué? ¿Y esta plata de dónde salió? ¿Sabes que me pagaron mil dólares? Bueno, me voy a basurear, entonces. Mirá todas las cosas que tengo para basurear, amigo. Estamos re pegados. ¿Cómo era para agarrar? Ah, espacio. Pará, me conviene... Díganme ustedes, los que realmente lo jugaron y saben. ¿Me conviene venderlo acá, el boludito este? Porque ya veo que no me conviene vendérselo. Después, me voy a dejar que la gente de YouTube... Capaz que se ve un poquito más. Ahí. Tranqui. Vamos a probar. No quiero timbear, no quiero nada. Nos vamos directamente. Volvemos a casa. Quiero aprender stream. Y el título ya sabemos todo cuál va a ser, ¿no? Claramente. Voy a meter click click con que me morí. Voy a probar los FPS. Voy a probar un stream. Voy a probar si mejoró algo. Me morí. 100% real. Hoy no prendí stream. No prendí stream en todo el día, boludo. Vamos a prenderlo ahora un rato. Voy a probar el counter que antes mandaba para el orto. Cambiar el game. Importante. A ver qué cuenta la gente. Vamos a un compé. No hay nadie, boludo. No hay nadie. Bien, bien. Donen, muchachos. Vamos a tirar un anuncio. Vamos a tirar un anuncio ya mismo. Me extrañaron, ¿no, muchachos? 100 personas tenemos ya, boludo. 100 personas tenemos ya. Tomen. Tiki, adentro. Dale. 62 FPS. Ay, bajaron los FPS. ¿Cuántos teníamos antes? Bueno, igual corre mejor, ¿no? Corre un poquito mejor. Me tiró de... ¿Tenía lo mismo? Eh, corre un poquito mejor. Ay, no lo puedo creer, boludo. Pará, 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 viejo, pará. Quiero ver las donaciones, boludo. ¡Sacame esta mierda! Quiero ver las donaciones, boludo. Que me la van a... Es que cuando hago click... Cuando hago click dispara, boludo. Me voy a quedar sin bala. Y ya me quedé sin bala. Ando un poquito mejor. No me pueden decir que no, boludo. Cerró stream, boludo. Cerró stream, boludo. Cerró stream, boludo. Vete. ¡Ah! Está campeando ahí. ¡Qué pego! ¡Qué pego! Colzara. Acabo de matar a Colzara. ¿Cuántos quedan, boludo? Mirá cómo me campean acá, boludo. Mirá cómo me campean acá, boludo. Yo lo siento un poquito mejor, ¿eh? ¿Compo una AP? El próximo compro una AP. No voy a tener plata. Estoy tan cansado. Estoy jugando con control, boludo. ¡Uh! ¡El rico! Fácil. Nueve bebidas. ¡Seis! Uno se pasó para acá. Este hombre me está encampando acá, boludo. Uno más me llevo. Me lo estoy reviviendo. ¡Uy, ah! La triple. ¡No! ¡Qué juego! ¡Qué juego, boludo! Por favor. No lo vio nadie en el stream. No lo vio nadie porque se me había cortado el stream. Pero está grabado, ¿eh? Ay, si me... No, amigo. ¡Che! Perdón, pero... El cambio de computadora claramente era lo que me hacía jugar mal. Creo que puedo llegar a dar una buena imagen jugando al Sifa. También. ¿O no? ¿Cómo vengo? ¿Energía? ¡Uh! ¡Mirá la vida! ¡Mirá la energía! No, 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 no. Me voy a cagar muriendo, boludo. No, 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 no. Eh... No, no, no. Chau. No, amigo. Bien, bien. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien, boludo. Estamos bien. O sea, ya grabamos la PC. Próximo paso. Monitor. Próximo paso. Perro. Y nos mudamos. Y a la mierda, ¿ah? ¡Suscríbete al canal!